Música Sigue sonando balazos de las escuadras famosas En el sol también hay hombres que matan por poca cosa Sonos más sencillos en la ciudad de Rosa En el estado de Corea quiero mencionar primero Al comandante ventana ahora arranca lo que entero Y acabo con la mafia de todo México entero El estado de Zacatecas es cura de hombres valientes Ahí fue esos culitos le dieron muerte a un agente Tu nombre es suerte de reinos aprocedentes El estado de Jalisco cargan su escuadra por fuera Unas porque son valientes y en la raya se quedan Otros de la otra inderencia no referirsele a cualquiera En las tierras michoacanas no noma la hierba crece También crecen pantalones que las escuadras sostienen Y a la hora de los abrazos a este gobierno les teme Ya con esta me despido de esas escuadras famosas Cuando vayas para el sol no se te olvida una cosa Que en cada de estos estados hay gente muy peligrosa A la hora de los abogados que las escuadras Y a la hora de los abogados que las escuadras Y a la hora de los abogados que las escuadras Y a la hora de los abogados que las escuadras Y a la hora de los abogados que las escuadras Y a la hora de los abogados que las escuadras Y a la hora de los abogados que las escuadras Y a la hora de los abogados que las escuadras Y a la hora de los abogados que las escuadras Y a la hora de los abogados que las escuadras Y a la hora de los abogados que las escuadras